Muy buenos días, con la venia de la mesa directiva, compañeras diputados, compañeros diputados y a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. En Quintana Roo, gracias a nuestra primera mujer gobernadora, la licenciada Mara Lezama Espinosa, somos un gobierno humanista con corazón feminista, que fortalece de manera eficaz los derechos humanos y el acceso a la justicia de las mujeres y de la mano de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Con el objetivo de reducir las desigualdades de género y promover la igualdad de oportunidades, aprobamos la creación de la Secretaría de la Mujer, impulsando así una visión transversal de género. Hoy, las mujeres representamos el 49.6 de la población de nuestro estado, el 41.8 de la fuerza laboral y somos cabeza de más de 183 mil hogares, ocupando el lugar 14 de los estados con mayor porcentaje de jefas de familia. Por ello, reconocemos las acciones emprendidas por la gobernadora para impulsar el empoderamiento femenino y la autonomía económica mediante diferentes políticas públicas que benefician a más de 97 mil mujeres que viven en zonas urbanas y rurales de nuestro estado. Reconocemos los avances para el desarrollo económico y social de las mujeres, sin dejar de observar que debemos continuar acompañándolas en su lucha, ya que su autonomía tiene como condición una vida libre de violencia. Con nuestro voto a favor, fortaleceremos los mecanismos para la tensión y la cero impunidad a la violencia contra las mujeres, las cuales son los puntos centrales de las políticas de igualdad. Hoy, desde este poder legislativo, respaldamos las estrategias de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de y para las mujeres, en las cuales las mujeres somos el centro de la transformación para garantizar el derecho a un trabajo digno, a los cuidados, a la salud, a la educación, al bienestar, a la participación en una vida política, a la paz y a una vida libre de violencia. Replicando el mensaje de nuestra gobernadora en el marco del 50 aniversario de nuestro estado, gracias a la lucha generacional de miles de mujeres que nos precedieron, se abrió el camino para la verdadera igualdad sustantiva, para que nunca más nadie se atreva a decirnos a ninguna de nosotras que somos una cuota, porque en esta nueva era promovemos e impulsamos la participación económica, cultural, política, social, para que ninguna mujer se quede atrás. Es cuanto. Muchísimas gracias.